¿Por qué tanto se demora mi churro? Porque seguro está con otra. Envidia, envidia, me tienes envidia. ¿Yo de ese? Por favor. Mi Arturo está loquito por mí. Ay, además hace un calor insoportable. Ay, Shirley, ¿me comprarías un iced tea? ¿Oye, qué? Ya pues, amiga, yo iría, pero si viene y no me encuentra. Le digo que te espere. Hoy por mí, mañana por ti. Ya está bien. Dame la plata. Un ratito. Ay, pero no tengo sencillo. Mañana te pago. Gracias, amiga. Que conste que solo fui a comprar el iced tea a la zorrilla porque yo también quería uno. Perdóname, perdóname. Perdón, perdón, perdón. A ver, ese... Me gusta. ¿En serio? Sí, pero creo que podemos probar con este, mira. A ver. Sí, están bonitos, pero no me convencen. A ver, estos pesan menos. Sí, pesan menos. Mira, esos son bonitos, pero estos son un poco más pequeños. De repente van mejor con tu rostro. A ver, dime la verdad. A ver. Mírame. ¿Te gustan estos? Sí, te quedan bien. ¿Estos? Me gustan más esos. Y cuando sonríe, o no, espérate. A ver, sonríe. Sí, esos. A ver, ese. Ese está perfecto. ¿Sí? Te queda lindo, ¿sí? Quería ser algo ligero, sin el borde abajo. Y para el tamaño de tu rostro está perfecto. Me encanta. ¿En serio? Y con la sonrisa está... Sí, te queda lindo. Está bien. Nada, me convenciste. ¿Me lo llevo? Perfecto. Listo. ¿La caja dónde está? Por ahí. Perdón, perdón. No fue mi intención. Estaba muy distraída y no me... No, no te preocupes, no te preocupes. Pero mira cómo te deja... En serio, no te preocupes. No hay problema. Lo dices de la boca para afuera, pero por dentro debes estar odiándome. No, no ha pasado nada. Bueno, casi nada. Por favor, no hagas que me despiden del trabajo. No, no haría que te voten del trabajo. ¿De verdad? Déjame ayudarte. Podemos ir al baño y te puedo secar el saco, la camisa, el pantalón y... No, no, no. No es necesario. Tengo un uniforme nuevo en el avión. ¿De verdad? ¿No lo dices para que me sienta bien? Bueno, la verdad sí. Pero como te digo, no te va a pasar nada. No hay ningún problema. Shirley, no hay problema, Shirley. ¿A qué hora vendrá Shirley con mi iced tea? No puede ser. ¿Así que trabajas en Economy Airlines? Sí. ¿Ustedes no tienen un juicio por narcotráfico? Sí. Bueno, y también ese incidente por negligencia, ¿no? Sí. Ah, pero todavía no se ha probado nada. ¿No me presentas a tu amigo? Es que todavía no me ha dicho cómo se llama. Redhead. Patrick Redhead. Mucho gusto. Gusto. Yo soy zorrilla. Esto todo el mundo lo sabe. Oye, ¿ese que soy? ¿No estoy enamorado? Bueno, me voy. Tengo un avión que pilotear. ¿Y en qué aerolíneo trabajas? En la International Flight. Ay, esa es la mejor de mi vida. Lo sé. Bueno, un gusto. Ay, ¿nos podemos tomar un selfie? Bueno. Gracias. Listo, muchas gracias Vuelva pronto Gracias Siguiente, por favor Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cuál elegiste? Este Perfecto ¿Todo conforme? Ajá Ahí está Todo bien Listo Gracias Gracias por venir Vuelvo pronto Hasta luego ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Había visto? Sí, me espera un segundo, por favor Perfecto Gracias Listo Aquí están tus lentes A ver Se te quedaron bien Ver una última chequeada Para saber que estos son Mírame ¿Te quedan lentes? Sí Perfecto Prefiero al amigo imaginario Por lo menos es casi de confianza ¿Pero un mañuco? ¿Cómo se le ocurre dejar entrar a la casa A semejante tipo con cara de libidinoso? Ah, no, yo voy a llamar a Lucha ¿Aló? Mami Lo he logrado ¿Qué lograste? He llegado a lo más alto ¿De qué hablas? De International Flight ¿Te contrataron en la aerolínea? No Pero conocí un piloto ¡Ay, mi hija, conocí un piloto! Agarró vuelo Agarró vuelo Te felicito, hijita Gracias, mami ¿Y cómo se llama? Patrick Redhead ¿Patrick qué? Redhead ¿Pero qué es en inglés? Redhead Cabeza roja Redhead Redhead Cabeza roja Uy, a mí me han encantado siempre los apellidos gringos Deberías verlo, mamá Es perfecto para mí Yo te voy a enseñar una foto ¿Ah, que ya tiene foto con él y todo? ¿Va en serio? Sí Va muy en serio Ya se podría decir Que este piloto Es el piloto de mi vida Y Koki me llamó y me contó cómo pasaron las cosas ¿Y tú le creíste? ¿Por qué no? ¿Por qué ese hombre? Hijita, hijita Tampoco tienes que ponerte terca ¿Terca? Es que esta vez ese Koki tiene una buena defensa Sí, sí, sí Y una defensa bastante creíble Charito Cuando tuvimos que poner en su sitio a ese malcriado Lo hemos puesto en su sitio Charito, si tú hubieras sido la graviada Lo estaríamos sacando patadas hace rato Pero es verdad Es verdad que esa puerta siempre está mal lograda Y siempre hay que tener cuidado Y hay que tocar antes de entrar Permiso, permiso No puedo creer No puedo creer ¿Listo? Ahora soy minoría en esta casa Teresa debe estar paseando en algún parque con Manolo Fernanda se va en unos meses ¿Y yo? ¿Yo qué? Me quedo sola Rodeada de hombres Con lógica de hombre Perdón, 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 perdón Ay, Dios Ahora resulta que yo le voy a tener que pedir disculpas a ese gozador No, no, no No, de ninguna manera Yo sé que no es una buena persona Yo lo sé Sonido de cabina de mujeres Yo lo sé Gracias por ver el video.